Dar la vuelta al mundo es una historia sin final Nunca sabes cuando acaba bien o acaba mal Lo único importante es estar juntos y ya está Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala Aventuras, aventuras y parás Hay que ser amigos, eso es lo fundamental Si tú vas delante yo vigilo desde atrás Y si yo te ayudo sé que tú me ayudarás Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala Aventuras, aventuras y parás Sílvame Tú sílvame Si te encuentras en peligro Sílvame Tú sílvame Y ya voy Pon la boca así como si fueras a beber Resoflando el aire poco a poco y a la vez Sale tú sirvido y ya no hay nada que temer Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala Aventuras, desventuras sin parar Silva fuerte, fuerte y el problema no es problema Porque siempre hay un amigo que desea estar contigo y ahí está Silva fuerte, fuerte y el problema no es problema Porque siempre hay un amigo que desea estar contigo y ahí está Es que sí, es que no Un amor de carnaval Y una noche que no puede acabar mal Amor Es que tú, es que yo Es un mundo para dos Es un hola y un adiós Con razón o sin razón El final de una novela de ficción Un color, un sabor, un sonido que no sé Porque tú me estás mirando sin querer Porque tú me estás mirando sin querer Amor Es que vas, es que voy Que esta noche es especial ¿Puede ser? Puede ser, puede que no Es la lluvia en el cristal O el principio de una música genial Contigo todo suena Contigo todo suena a música Tu melodía es la más íntima Hablas de amor y todo es música Y la música eres tú Es que sí, es que no Es que sí, es que no Amor Amor Es que tú, es que yo Es que yo, que esta noche es especial Puede ser, puede que no Es la lluvia en el cristal O el principio de una música genial Contigo todo suena a música Tu melodía es la más íntima Hablas de amor y todo es música Y la música eres tú Una mirada que es la música Una palabra que es la única Hablas de amor y todo es música Y la música eres tú Cualquier Y la música eres tú Y la música eres tú Pero yo no tengo que decir Que le yo